Hola, qué tal y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos una zona de baja presión con 90% de prioridad para desarrollo ciclónico a cinco días sobre las costas del sur de Guerrero. Estará provocando fuertes lluvias para dicho estado, así como lluvias puntuales para el estado de Michoacán. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 33 grados. En La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara nublado con 25, Acapulco con 29 grados y condición de cielo totalmente cerrada para este sector. Pasamos a conocer las temperaturas actuales. Aquí en nuestro estado, en Sonora, podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 37 grados. ¿Y qué tenemos para el resto de la semana? Comenzando en el sector de Navojoa. Aquí en los próximos días tenemos condición de cielo que se mantiene despejada. Las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 38 grados para los próximos días. En el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene totalmente despejado y mañana jueves tenemos la misma condición de cielo. Máximas bastante calurosas que llegan hasta los 38 grados para el día de mañana en Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente tenemos condición de cielo despejada, al igual que este fin de semana. Aquí las máximas llegan hasta los 32 grados y las mínimas que se mantienen entre los 21 y los 24 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, el día de mañana la máxima llega hasta los 36 grados, las mínimas que van a variar entre los 16 hasta llegar a los 20 grados con cielos soleados en lo que resta de la semana en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 0 horas con 52 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 54 minutos. La salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 27 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 50 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde. ¡Gracias!